Música Tardé tanto en comprender que todo era mentira Que solo yo era un juego, un capricho para ti Pregunté si era verdad lo que decían por ahí Que yo no era para ti, no para ti Siempre fui tan infantil en cosas del amor De ti todo lo aprendí, contigo fui mujer Me enseñaste a soñar, me hiciste tan feliz Me rompí como un cristal y me perdí Siempre fui tan infantil en cosas del amor De ti todo lo aprendí, contigo fui mujer Me enseñaste a soñar, me hiciste tan feliz Me rompí como un cristal y me perdí Mi sangre dejé correr y llegar hasta tu puerta Anunciando que por ti, que por ti yo estaba muerta Solo queda este lamento de esta pobre sombra en pena Que se embriaga por el miedo de tu ausencia Siempre fui tan infantil en cosas del amor De ti todo lo aprendí, contigo fui mujer Me enseñaste a soñar, me hiciste tan feliz Me rompí como un cristal y me perdí Siempre fui tan infantil en cosas del amor De ti todo lo aprendí, contigo fui mujer Me enseñaste a soñar, me hiciste tan feliz Me rompí como un cristal y me perdí Sabi Me rompí como un cristal y me perdí Me rompí como un cristal y me perdí Gracias.